Me da mucho gusto saludarlo. ¿Cómo está usted? Muy buenas noches. Buenas noches, Raúl. ¿Cómo le va? ¿Cómo anda? Bien, doctor. El gusto de saludarlo y para comentar, analizar más o menos lo del operativo de hisopado que se hizo por parte de la Rotonda y de la Zona Sanitaria 5 en la Plaza Departamental de Rawson. Así es, Raúl, sí. Estuvimos realizando este operativo martes y jueves de 8 a 13 horas. El jueves acotamos un poco el horario, digamos, por el calor más que nada, pero en total hicimos 941 hisopados, de los cuales 150 fueron por el Programa Nacional de Detectar y de los cuales, digamos, 45 de estos 150 fueron positivos, que bueno, le dimos el resultado a los 15 minutos de haber realizado este test. Bueno, esto es importante, es una nueva metodología que se está implementando en la provincia, ¿no? Digo, y es muy positivo porque prácticamente en el instante se da el resultado. Sí, así es. En 15 minutos nosotros ya tenemos el resultado por positivo y negativo y de esa manera nosotros ya tomamos los contactos estrechos ahí mismo con la persona. En este momento nosotros lo mandamos a aislar, dándole su certificación correspondiente y bueno, y el posterior seguimiento que lo manejamos con la mesa operativa desde el Centro de Estudamiento de René Pabalos. ¿Y cuáles son los parámetros que se toma para aplicar este tipo de hisopado y el otro? Generalmente, digamos, nosotros estamos haciendo el hisopado, digamos, PCR que se analiza en el Hospital Rawson. Sí. Con uno o dos síntomas, digamos, leves y es el que mandamos directamente hisopado. En cuanto al detectar, necesitamos que estén los últimos cinco días con los síntomas, dos o tres más de los síntomas autonómicos de COVID, digamos. Sobre todo aquello de falta de gusto y falta de olfato repentino, ameritan de que hagamos este detectar. Bien, bien, doctor. O sea que los leves se les hace el hisopado que van al Hospital Rawson y los más complicados, los que manifiestan más de tres síntomas, se les hace directamente el detectar. Exactamente, exactamente. Y aquellas personas con factores de riesgo, con dos o más simples factores de riesgo que están en un moderado anaranjado, digamos, ya sería un amarillo, entre amarillo y anaranjado, como decimos nosotros, amerita que le hagamos el detectar para saber en qué condición y si clínica está para evaluarlo, si es para la casa, para que los mandemos a internar o el control sea, el seguimiento sea cada 24 horas. Doctor, y 45 de 150, ¿cómo analizan ustedes esos números? ¿Son altos? ¿Son números esperables? Y en este momento, digamos, donde la cantidad de casos a nivel de la provincia también ha aumentado y era esperable más o menos para la época o la circulación de virus que hay actualmente, un 35% es lo que nos ha dado con el programa detectar en Rawson, por lo menos. Bien, bien, bien. Bueno, y el número con el otro hisopado, el que va al Hospital Rawson, es también muy alto, muy significativo. La gente ha ido, no solamente al operativo, sino también en la rotonda, ha ido a hacerse el hisopado, ¿no? Así es. Nosotros en la rotonda, para aquellos pacientes que vienen sintomáticos, con dos más síntomas, sobre todo aquellos más graves, falta de aire, fiebre, fiebre, 38 para arriba, o 37, 5 para arriba, muy sintomáticos, sí o sí tienen que, son evaluados por el médico. Y aquellos que están con síntomas leves, se hacen un triásis y directamente pasan a la cabina que tenemos atrás en la rotonda, digamos, para hacer el hisopado de ser. Claro, porque la verdad que es muy claro el proceso que tiene usted. Explíquelo, doctor, el que llega inmediatamente se registra y se va a la cabina de hisopado. El que llega se registra y nosotros vemos, a ver, el centro de esteramiento René Favloro hoy está dividido como en dos etapas. La etapa, digamos, sintomática de todo lo que es respiratorio o relacionado a COVID y lo sano de todos los días, digamos, controles cardiológicos, niños sanos, embarazados, etc. De esa división, todas las personas van al centro de rehabilitación integral, que es el CRI, donde nosotros tenemos el circuito COVID. Aquel que está muy sintomático pasa que lo evalúe el médico. Aquel que tiene dos o más síntomas leves directamente pasa hacia la cabina de hisopado. Sí, sí, sí. Está perfecto, es muy claro, doctor. El otro día han recibido visitas del Ministerio de Salud de la Nación justamente sobre este tema. Han escuchado las propuestas de ustedes. ¿Hay algún pedido especial que se le ha realizado a la gente de Nación? Y en realidad lo que nosotros pedimos es que este programa que llegó por ahí para quedarse, que es de este hectáreo, nosotros empecemos a usar este tipo de, este test de antígenos para los rastrillajes que venimos haciendo en los barrios aledaños, digamos, al carro, que es por donde comenzamos. Y por lo que, y ahora empezaremos a ir, digamos, de este rastrillaje que hicimos en la plaza, empezaremos a ir por los distintos barrios, cerca de los CAP, Centro de Salud que tenemos, para poder hacer este rastrillaje con este nuevo programa de Taitán. Las personas que van a hisoparse, ¿necesitan el pedido médico o directamente a través del TRIAS? ¿Uno se determina si se tiene que hisopar o no? Pueden ir de las dos formas, digamos, inclusive puede ir por ahí con un pedido médico que no pertenezca al CAR, que puede ser de alguno de los centros de atención primaria que tenemos abierto o de otras zonas, siempre que por ahí priorizamos por ahí que sean del departamento Rawson, pero bueno, si va otro no es que no lo atendamos. Pero la idea es que se puede hisopar con este pedido, con el pedido de otro médico, no hace falta que pase por el crío o no, y no necesita, si nosotros hacemos el TRIAS y tiene síntomas leves y creemos que se tiene que hisopar, directamente pasa a hisoparse sin pedido médico. Doctor, me resulta muy importante que reafirmar fundamentalmente el concepto de que la rotonda tiene el área COVID separado totalmente de todas aquellas médicos o atención, digamos, del resto de las patologías, ¿no? Pueden ir, si se sienten mal, pueden ir a la rotonda que van a ser atendidos por un sector totalmente distinto al de COVID, ¿es así? Sí, es así, es así. Nosotros tenemos dividido todo el staff, tanto médico como enfermería, administrativo, todo eso dividido en estos dos sectores, digamos. Quienes trabajan en el sector COVID no trabajan en la parte de sano ni viceversa, digamos. Claro. Esto es importante aclararlo porque hay muchas personas que dicen que van a los centros de salud y que no son atendidos porque todos están abocados al tema COVID, etcétera, etcétera, ¿no? Seguramente ustedes escuchan esto. Por eso me resulta muy importante que se aclare, particularmente para la gente de Rawson, que se está atendiendo a otras patologías porque la rotonda está perfectamente divisionada en este caso, ¿no? Ahora... Sí. Sí. Sí, lo escucho. Sí, sí, es así. Bueno, ahora, doctor, ¿cómo nota usted el estado del equipo de salud? Porque, por ejemplo, el sindicato médico denuncia que están cansados, hay un agotamiento, muchos sectores de la salud se dicen que están realmente agotados. ¿Cómo los nota usted? ¿Cómo nota usted el estado de sus trabajadores en general? Hablamos del equipo médico, del equipo de salud en general, que incluye a profesionales médicos y los colaboradores que son enfermeros y todo el resto del equipo. Sí, es cierto, digamos, que, bueno, el trabajo en este tipo de pandemia ha aumentado y la, digamos, y la demanda ha aumentado, entonces por ahí sí se está atendiendo más personas, digamos, que antes de la pandemia y esas cosas, pero bueno, es esperable en este caso. De todas maneras, de todas maneras, perdón, nosotros tenemos un equipo, digamos, de salud mental que cualquier personal que lo necesite o en este caso tiene el apoyo, digamos, permanente del equipo de salud, digamos. Bueno, muy bien, doctor, le agradecemos el contacto con nosotros, ha sido realmente muy amable, hemos hablado prácticamente de todo y fundamentalmente para aclarar la situación de la rotonda para todos aquellos amigos que viven en el departamento de Rapson. Ha sido muy amable, le mando un abrazo, doctor. Raúl, un abrazo grande y saludo a la audiencia, muchas gracias. Bueno, muy bien. La palabra, entonces, del director del Centro de Estramiento, René Favaloro, el doctor Walter Claver, quien hablaba específicamente del trabajo que se ha venido realizando en la rotonda, ya sea en la atención de los hisopados para los que van a la rotonda y también los operativos que se han hecho en la plaza departamental de...